Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre yo soy Patelita El Red y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que llegas al canal, quédate un poquito más y suscríbete. Además recuerda activar la campanita de notificaciones para poder seguirme en los próximos vídeos. Hoy os traigo un update de nuevas series de televisión que quiero recomendaros aquí en el canal. Series de las cuales he visto la primera temporada y he quedado fascinada o de las cuales he visto una nueva temporada y estoy on living, así que ya os diré. Una de las series que vengo a recomendaros es de Umbrella Academy. Esta ha sido una de las últimas series que ha producido y emitido Netflix a través de su plataforma y muchos seguidores de Los Superhéroes y el Mundo Paranormal estábamos deseando que llegara a esta plataforma. Tengo sentimientos altamente encontrados con esta serie porque me ha gustado muchísimo la trama argumental. Tengo que decir que está bastante bien planteada. El problema es que me ha parecido en la mayoría de sus episodios una serie excesivamente lenta. Se ha dado poco a poco la información para poder desencadenar en dos épicos últimos capítulos de la temporada. No me acuerdo si la temporada tenía 10 capítulos, creo que sí, pero no tienen absolutamente nada que ver los 8 primeros capítulos con los 2 últimos que son brutales. Antes de empezar a hablar de esta serie me gustaría lanzaros una advertencia y me gustaría advertiros de que si vais a querer ver la serie de televisión y no leer los cómics por favor no busquéis nada de los cómics en redes sociales o en Amazon o en cualquier otra plataforma que venda los cómics porque realmente os vais a hacer un gran spoiler del final de la primera temporada. Voy a destacar dos cosas como notables de esta serie. La primera de ellas es la interpretación de dos de los personajes principales. La primera de ellas es Robert Sheenan, este actor de verdad que es parte vital e importante de que haya seguido viendo la serie de televisión. No solamente porque creo que el poder que tiene es una verdadera pasada sino porque de verdad que el actor ha hecho una interpretación tan brutal de este personaje. O sea, de verdad yo siento que se ha metido tanto en el papel que llegó un momento en el que no sabía diferenciar si el actor de verdad era brillante o es que ya estaba loco de por sí. Ya he visto a este actor en otras películas y otras series de televisión y la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención pero sin ninguna duda creo que esta ha sido una de sus mejores actuaciones o de las más brillantes. Otro de los actores que también me ha sorprendido muchísimo es Aidan Gallagher que interpreta a número 5 en la serie de televisión. Ha sido otra de las actuaciones que me deberían ser nominadas a cualquier premio que se entregue a la industria de las series de televisión es que ha sido sensacional y junto con el actor anterior que he mencionado le han dado una perspectiva completamente distinta a la serie. Sin embargo una de la actuación que me ha decepcionado bastante es la de Ellen Page. A esta actriz le he seguido la pista durante muchísimos años porque después de verla en Juno me había llamado muchísimo la atención y la verdad es que me ha parecido bastante floja su participación en esta serie salvo por los últimos episodios de la temporada que todos los personajes sufren un poquito más de desarrollo y le dan un paso más adelante a la interpretación. Pero durante el resto de la temporada ha sido un personaje bastante plano y lineal. Y lo último que voy a destacar de esta serie de televisión son los dos últimos episodios de la temporada en los que parece que a los guionistas y a los productores se les ha ido completamente la cabeza y han dado como ¡BUM! O sea en serio solamente por esos dos últimos episodios merece muchísimo la pena ver esta serie de televisión aparte de que la actuación la verdad es que ha sido una locura. También tuve la oportunidad de ver la quinta entrega de Agents of S.H.I.E.L.D. Esta serie de televisión producida por el universo Marvel ha sido otra de las historias que tenía ganas de poder ver porque el final de la cuarta entrega nos presentaba un mundo que yo digo a ver cómo esto lo van a saber justificar los guionistas de la serie. Debo confesar que esta quinta entrega la he visto una verdadera locura o sea rompe completa y categóricamente con todo lo anteriormente entregado en la serie. Debo maldecir a los guionistas porque no he notado absolutamente ningún avance en cuanto al desarrollo de los personajes la verdad es que son bastante planos la verdad es que son bastante planos a lo largo de toda la temporada pero sí que decir que me ha parecido una locura absoluta la temporada no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo simplemente que al principio en los primeros tres episodios le choca muchísimo al espectador el estar metido en un plano tan futurista y que de verdad que no sabemos cómo hemos llegado hasta allí y quizás el desconcierto es lo que me hizo al principio chocar o renegar un poquito de la quinta temporada pero bueno conforme van pasando los capítulos la verdad es que se va complementando y desarrollando mucho la temporada pero no me llega a cuadrar la verdad es que esta quinta temporada me ha decepcionado bastante a pesar de todo ello chicos yo no la puedo dejar de ver y al igual que me ocurre con otras muchas series Agents of S.H.I.E.L.D. tengo una temporada buena o mala yo la acabo de ver así que bueno eso otra temporada que estoy actualmente a punto de terminar es Timeless otra serie que podéis encontrar a través de la plataforma de Netflix que nos permite ver una nueva adaptación quizá de un éxito español que ya muchos conocéis que es el Ministerio del Tiempo con una perspectiva mucho más americanizada y con unos escenarios completamente distintos y unos personajes quizá mucho más bravos y enérgicos nos encontramos con una nueva temporada que la verdad es que está dejando en muy buen nivel a todas las anteriores ya no solamente porque la trama esencial de esta serie se está enrareciendo y con lo cual nos presenta retos mucho más llamativos sino porque creo que la interpretación de los actores está siendo notable en esta nueva temporada tengo que confesar que no me he parado a investigar o a estudiar la fidelidad que pueda existir entre lo que ocurre en la serie de televisión en cuanto a hechos históricos y lo que realmente ocurrió en Historia Universal si la serie de televisión no tiene ese rigor histórico la verdad es que está bastante bien logrado la verdad es que todo tiene mucha coherencia y la serie se desarrolla con una normalidad que parece como que de verdad está bien logrado aunque debo confesar que dos cosas que son notables y muy importantes en la línea argumental de esta serie de televisión no es que sea una serie de televisión que adore por completo porque tengo unas tramas que me dejan sorprendidas o unos giros argumentales que me digan pero la verdad es que a mí me entretiene es una serie que me gusta, que me parece súper divertida y que os recomiendo y una serie que terminé anoche mismo de ver es Hakan el Protector curiosamente tenía muchísimas ganas de ver esta serie de televisión otra que se produce a través de la plataforma de Netflix y que nos transporta radicalmente a Estambul una ciudad en la que nunca he estado pero que siempre me ha llamado muchísimo la atención porque tengo ganas enormes de ver Sofía hay varias cosas que me llamaron la atención de esta serie de televisión la primera de ellas es que está íntegramente rodada en Estambul una ciudad en la que nunca he estado pero que de verdad en algún momento de mi vida me encantaría poder ir tanta historia, tanta vida, tantos momentos históricos y sitios en los que quiero estar que de verdad sería uno de mis top ahora mismo para poder visitar además de que esta serie se nutre muy bien de esos escenarios tan emblemáticos que sean bastante distinguidos y que den una presencia muy importante a muchas de las escenas que ocurren en la serie otra de las razones por las cuales tenía ganas de ver esta serie de televisión es que el argumento me pareció bastante llamativo tiene una trama que llamaba muchísimo la atención es un chico que de la noche a la mañana se convierte en el protector y vais a decir ¿quién es este? es una especie de elegido por herencia familiar que tiene la misión de destruir a todos los inmortales que hay en Estambul y que están intentando desde hace milenios destruir la ciudad a través de pestes, guerras, etc. y ahora en el mundo actual hay uno o varios que están intentando atacar la ciudad para destrozar y este chico junto con otras personas que le van instruyendo en ser el protector va a intentar lidiar con estos problemas y la verdad es que me ha parecido una trama bastante original y me ha gustado mucho ¿vale? y aunque es una serie que tiene un argumento bastante interesante se desarrolla de una forma bastante lenta hasta que lo es unir con dos últimos episodios que son la hecatombe ocurren ciertas cosas que llaman mucho la atención al espectador que quizá no te las esperabas pero otras importantes sí y eso es lo que a mí me ha decepcionado ¿no? sin embargo es una serie de televisión que yo os recomiendo y nada más chicos hasta aquí ha llegado el update de nuevas series que he visto que quiero recomendaros la verdad es que estoy súper emocionada y tengo ganas de que saquen nuevas temporadas así que ya hablaremos próximamente ¡Chao!